Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar acerca de, bueno, de temas digitales, de conectividad, porque el Ecuador se propone agilizar su agenda de transformación digital dos mil veintidós, dos mil veinticinco, y el Ministerio de Telecomunicaciones de nuestro país pretende acelerar esta implementación de la Agenda Nacional de Transformación Digital, y bueno, vamos a un paso acelerado y en cada uno de los sectores creemos desde el Ministerio de Telecomunicaciones que vamos a llegar a un año antes, en el dos mil veinticuatro, así lo ha dicho la ministra Viana Maíno durante la presentación de esta agenda, y justamente sobre eso vamos a preguntarle a la ministra Viana Maíno, ministra de Telecomunicaciones, sobre los avances de la conectividad, y bueno, sobre esta agenda dos mil veintidós, dos mil veinticinco, que podría culminar un año antes. Qué buenas noticias, ministra, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y bueno, cuéntenos qué se han hecho, qué hitos se han alcanzado en este primer año de gobierno, y cómo está avanzando esta agenda, que, bueno, se plantea culminar en dos mil veinticinco, pero que tiene buen paso de avance, y podría incluso terminar un poco antes. Bienvenida, la escuchamos, ministra. Su micrófono, por favor, que no la escuchamos por acá. Perdón, Nesí. Decía que agradezco mucho a Radio Sucesos por recibirme, y a usted, estimada Verónica, buenos días a todos nuestros oyentes, que amablemente nos acompañan. Efectivamente, en el Mintel, nuestra línea base de acción, la que hemos manejado prioritariamente durante el primer año de gestión que tenemos, y luego viene la transformación digital, que es la agenda, los subsiguientes meses, el pilar fundamental, decía, es la conectividad. Todos los procesos privados, públicos, comerciales, inclusive individuales, las personas, necesitan conectividad. Y por eso hemos comenzado, hemos llevado a cabo, y seguimos, una cruzada muy fuerte por la conectividad. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado durante estos meses de gestión, 15 meses, casi 16, vamos ya por 53 nuevas parroquias conectadas. ¿Qué quiere decir esto? Para que tengamos la relación, normalmente eran 10 por año, hemos conectado 53 en este plazo, que es muchísimo más. En cuanto a población, obviamente también, pues, impacta una población mucho mayor. Seguimos en esa línea, también tenemos 6.123 puntos Wi-Fi's gratuitos. ¿Dónde y por qué es importante? Porque estos Wi-Fi's también están conectados en esas localidades que no tenían conectividad, pero en centros de servicios públicos. Entiéndase, escuelas, centros de salud y juntas parroquiales o municipios pequeños de esas comunidades. ¿Qué logramos? Dar el servicio público de salud, de educación o político propiamente, gratuitamente, tanto a los funcionarios como a las personas. Y ese Wi-Fi tiene 300 metros de radio. Por ende, también lo da alrededor. Y la tercera cosa es repotenciación, para terminar con conectividad. De 2G a 4G, solo voz a audio. Quiere decir que prácticamente, perdón, solo voz a internet. Que prácticamente recién le llevamos la conectividad a esas personas que son más de mil repotenciaciones de antenas. O sea, recién llevar internet en mil antenas. En número de personas. Eso significa, entre las nuevas parroquias, los Wi-Fi's gratuitos y las antenas repotenciadas. Todo esto ha sido gratuito para la comunidad. Nadie ha pagado un centavo por lo que estamos hablando. 3.3 millones de personas. 3.3 millones de personas a las que se ha llevado conectividad que antes o no tuvieron o solo tenían voz. Eso es lo que hemos hecho como línea base. Con esa herramienta básica de inclusión social, financiera, de oportunidades, arrancamos a partir de mayo la agenda de transformación digital. Y es lo que acabamos de lanzar. Interesante. Y, ministra, tengo entendido que esta agenda cuenta con siete ejes de trabajo. Uno es infraestructura digital, cultura e inclusión digital, muy importante, economía digital, tecnologías de emergentes para el desarrollo sostenible, gobierno digital, interoperabilidad y tratamiento de datos, seguridad y confianza. ¿Qué nos puede comentar de estos siete ejes? Quizás, ¿cuáles se han priorizado? ¿En cuáles hemos tenido mayores avances? Sí, muchas gracias. Mientras trabajábamos fuerte en la conectividad y en paralelo, porque nosotros como ministerio y como sector de tecnología y telecomunicaciones, trabajamos muy empática y muy paralelamente, porque si no, no tuviéramos los resultados que tenemos. No hay manera de otra forma. Y hoy por hoy, la tecnología y las telecomunicaciones son una herramienta tan fundamental que no resisten demora. En ese sentido, trabajamos en la agenda, la lanzamos recientemente, hace unas pocas semanas atrás, un par de semanas en realidad, y antes de eso lanzamos la primera agenda digital de toda la región andina. De toda la región andina bajo nuestra presidencia como Ecuador y como Mintel, para tener un concepto de evolución digital de toda la región integrada. En ese gran paraguas, o bajo ese gran paraguas de una integración regional que ya va a dejar de ser mi estimada Verónica física, porque en el mundo digital las transacciones comerciales y económicas serán solo digitales. El mundo digital es uno, global. Un clic te pone en el mundo. Desde cualquier parte, ya no importa dónde estés. Por eso necesitamos la construcción de esta agenda de transformación digital, y como usted bien me sugiere, a aterrizarlo en dos pilares fundamentales, porque podemos hablar de los siete, sería muy extenso. Lo primero es infraestructura digital, que es conectividad, de lo que ya hablamos. Vamos a seguir trabajando fuerte en eso, porque sin ese primer pilar, nada más se puede hacer. Necesitas una mejor infraestructura digital, y en este sentido, hasta antes del periodo presidencial, tendremos 4G en 92% del país. Ese es el objetivo. Todo lo que estamos construyendo es 4G ya, lo nuevo. Entonces, llegaremos a una totalidad de 4G en el país, que parece, no tanto, pero es mucho, porque en muchos lugares o no hay, porque hay 2G, o sea, solo vos, y en otros tenemos 3G, incluso en ciudades. Entonces, este 4G es importante, porque es la base que nos va a permitir toda la transformación. Y dentro de esos dos ejes, tenemos cultura e inclusión digital, que quiero remarcar, y el otro es inclusión financiera, economía digital. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la conectividad, tenemos que entrenar a las personas que no tuvieron ese acceso y no conocen, para poder usar las herramientas. Hay una brecha digital, ministra. ¿No recuerdas cuál es el porcentaje de brecha digital que tenemos actualmente? Lamentablemente, y lo hemos levantado, nosotros hemos hecho un trabajo importante como base, que no se había hecho antes, que es el de la brecha. Levantamiento exacto de la brecha. Nuestro, nuestro, nuestras habilidades básicas digitales como país, están bastante bajitas, 27%, dentro de la región latinoamericana, están en un promedio, lo cual, pues, no nos satisface. Pero quiero decir que no es que estamos peor, estamos igual que la región, lo cual vemos como una oportunidad. Siendo un país pequeño, siendo un país dolarizado, estando tan enfocados en esto, con una población mucho menor que países como Brasil o Argentina, es mucho más viable hacer este esfuerzo. ¿Y sabe qué? También mucho más económico. Claro. Vemos el mundo digital, y ahí enlazo tal vez un poco con la economía digital, como una oportunidad. El otro pilar, que es la economía digital. El mundo digital es una oportunidad de ser competitivo para el Ecuador. En el mundo digital, con poca población y con dólares, si llegas a que esa población evolucione suficiente, estarías haciendo, realmente, dándole al Ecuador una oportunidad de posicionamiento internacional muy importante. ¿Para qué? ¿Qué necesitas con eso? Personas capaces para lograr eso. Personas capacitadas, no solo en habilidades básicas, obviamente comienzas por allí, sino en realmente transaccionalizar en línea. Pagar, comprar, vender, negociar, vender una propiedad en el mundo. ¿Qué me he encontrado con? Nosotros tenemos estos puntos del encuentro que tiene que ver con cultura digital, que son centros de servicios gratuitos a la población 900, en toda la población marginal, en todas las áreas marginales y rurales del país. ¿Qué he encontrado allí? Emprendedores que, miren, en Manta, por ejemplo, comercializan sus rentas de inmuebles, de departamentos de alquiler por vacaciones, en línea, a extranjeros. Y los cobran y los venden como un Airbnb, digamos, en línea. No tienen instalaciones físicas. Compran, venden, facturan, pagan y realizan toda esta transaccionalidad sin conocer a los alemanes, a los estadounidenses. Eso es una oportunidad para el país. Y son personas muy sencillas, que en lugar de poner una pequeña oficina en una localidad pequeña, mandan su negocio al mundo y cobran y venden al extranjero, en lugar de tal vez negociar estos departamentos o estas unidades domiciliarias, de vacaciones, localmente. Un ejemplo de cultura digital e inclusión digital en una zona. Queremos que se formalice la economía del país y con eso las personas puedan abrir cuentas bancarias. Acabamos de suscribir un convenio con Banecuador para el crédito uno por treinta, para que lo puedan sacar en línea en todos estos centros que acabo de mencionar, que se llaman puntos del encuentro, que lo hemos relanzado, repotenciados, la semana anterior con el señor presidente de la república, Guillermo Lazo, que son novecientos en todo el país, y en los cuales atendemos cuatro y medio millones de personas al año. Cuatro y medio millones de personas. Entonces, si logramos incluir financieramente a estas personas y les damos herramientas digitales, ahí nomás estamos hablando de la tercera parte de la población, realmente podemos hacer una transformación digital. Ahora ministra, eso también tiene que ir necesariamente de la mano con la seguridad y la confianza, porque claro, si estamos metidos en este mundo digital, también somos vulnerables y allí viene esa parte de la seguridad y la confianza que podamos tener para hacer las transacciones, en ese sentido, cómo hemos avanzado y cómo se puede ir garantizando a las personas que estamos digitalmente conectadas que sus transacciones son seguras. Mire, ese es otro pilar, que es el último. Siete, seguridad digital y confianza. Decíamos que un clic nos pone a la par de cualquier persona en el mundo y que estamos en un mundo tan global que nadie sabe de dónde sale ese clic, y honestamente tampoco importa. Todos somos iguales, es un mundo democrático, es un mundo inclusivo, es un mundo de oportunidades. A medida que más todo evoluciona, desde lo privado, personal, hasta lo comercial, el propio gobierno, actividades de gobierno a transaccionalizarse en línea, también necesitamos que las personas estén más seguros de transar en línea, porque su vida prácticamente está en el mundo digital y lo estará crecientemente cada vez más. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado muy fuerte en la protección de datos, en la seguridad digital, en la ciberseguridad. Precisamente, mira, aprovecho la ocasión y lo comento públicamente, gracias por darme esa oportunidad. Mi equipo técnico top acaba de regresar, nuestro equipo técnico de tecnología del ministerio y de todo el sector, de Estonia por diez días. Estonia es el país que tiene el gobierno electrónico y gobierno ciberseguro más avanzado del mundo. Todos los trámites en Estonia se hacen en línea, no existen instalaciones físicas del gobierno, no hay. Menos casarse y divorciarse, todo lo demás se hace en línea. Y estos señores acaban de hacer un referéndum en el cual ganaron para quitar de la necesidad de ir presencialmente a casarse o divorciarse, lo cual estará implementado en el mes de diciembre. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tratamos de tener objetivos que pueden parecer lejanos o difíciles, pero hacia allá caminamos. Lo que tenemos es una hoja de ruta muy claramente trazada y esto es, y estamos trabajando con los Estonia hace un año, con la Unión Europea, hace un año. Y este proceso, esta visita, es parte de esa inversión ya presencial de todo lo que venimos haciendo para que poco a poco los servicios, primero los públicos, sean digitales, sean amigables, sean fáciles, porque tampoco la cosa es pasar toda una maraña de trámites físicos a lo digital. Ese no es el objetivo, ¿verdad? Y que se elimine de verdad el papel, esa tramitología que a veces es engorrosa, lenta, y que típico, te dicen, bueno, haga esto en digital, pero luego imprime el papel, eso tampoco hace mucho sentido y que... Sí, sí, sí. ...distintos trámites. Es correcto, y sabe que lamentablemente eso es parte también de la brecha digital, o sea, de la cultura de las personas. Estamos acostumbrados a tener un documento, queremos ir a hacer una fila para obtener un turno, pero no estamos acostumbrados a generar el turno en línea, apagarlo en línea y solo presentarnos a retirar el rumen. Al revés, generar el turno digital para luego ir presencial a generar otro turno físico. Algo de ese estilo. En ese sentido hemos lanzado un primer producto que también quisiera anunciar, que ya usted, si tiene un tiempito aquí, la invito a verlo. Ya tenemos la cédula digital cargada y que tiene la misma validez que la cédula física. Usted me hablaba de protección de datos, eso es parte de la protección de datos. Las personas ya no deberán de cargar su cédula física consigo. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajarse la app gop.es en su teléfono Samsung o Apple y está ya en todos los dispositivos disponibles. Se baja la app, ya debe tener su usuario y su clave de ciudadano única. Con eso vamos a seguir subiendo todos los demás documentos y trámites como una única clave de usuario ciudadano para todos los trámites de gobierno. Vamos hacia allá y eso es parte de la transformación digital. Hemos iniciado la licencia, ya estaba subida de conducir. Ahora hemos subido la cédula. Tiene dos validadores, QR y otra seguridad. De modo que su cédula, usted al mostrarla, quien la recibe, la podrá escanear o podrá verificarla también. En este caso, digamos, el funcionario público que le solicite la cédula, escanearla. O verificar en su propia app que usted es usted. De modo que estamos ahorrando, protegiendo no solo la pérdida física del documento, sino la protección de su identidad vía la validación de estos códigos que no permitirán que alguien más utilice su nombre o su identidad. Qué interesante eso. Bueno, son las ocho con diecisiete, tenemos poco tiempo, estamos dialogando con la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maíno. Y ministra, quiero cambiar un poquito el tema porque hay otra novedad que también se anunció y es esta nueva oficina de servicios postales del Ecuador. Y yo quiero preguntarle si es que seguirá funcionando adscrita el Ministerio de Telecomunicaciones, como era antes o ahora será totalmente independiente esta oficina. Bueno, servicios postales es por, de manera internacional, un concepto que tiene que ver con telecomunicaciones e información. En este momento, en este caso, por definición del gobierno nacional, la presidencia, porque es un directorio, de servicios postales radica en EMCO, la empresa pública tenedora de todas las empresas públicas, digamos, la que representa todas las empresas públicas, y entre esos servicios postales. Nosotros, como Mintel, lo que hacemos es la regulación y el control, no la operación, esa es propia de la empresa como tal. Regulamos la parte internacional, las normas, que tienen que ver con todo lo de correspondencia, no solo postal, todo el sector. Correcto, gracias por esa aclaración, ministra, gracias por esa entrevista. Tenemos que terminar, Diana Maíno, ministra de Telecomunicaciones, con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y que nos escucharon. Que tengan buen día.